Música Muy buenos días, hoy recibimos aquí en el Hospital Distrital de Presidente Franco a los alumnos del tercer año del Colegio CIE, su último primer día de colegio hicieron una acción social como ser su último día trajeron desayuno a los familiares de pacientes internados así como también a los pacientes que están esperando en consultorio agradecemos esa buena acción y bueno, esperemos que no sea la... estamos acostumbrados a recibir cada año y que esta tradición no termine muchísimas gracias Música 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 Música